Vamos a proceder al sorteo del sueldo de 300 de los jóvenes para todo el año 2016. Vamos a empezar por las decenas de millar, unidad de millar, centenas, decenas de unidades. Entonces, en primera hora va a ser la decena de millar. Tenemos aquí un colaborador que se llama Darío. Darío nos va a ayudar. Más de la manita, saca la mano. Una sola, ¿eh? Una sola. El cero. Procedemos a la unidad de millar. El uno. El uno. Centenas. El nueve. El nueve. Decenas. El tres. Efectivamente, el tres. Y las unidades. ¿Qué más? Ahí hay muchas. El uno. El uno. Número de agraciado, mil novecientos treinta y uno. 01931. Bueno, me comunican que el agraciado ha sido José María Gil de Gómez Pérez, con el número mil novecientos treinta y uno. A ver, es que el agraciado ha sido José María Gil de Gómez Pérez, con el número mil novecientos treinta y uno. Echate una bocilla de comercio que sea. No. 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 Gracias por ver el video.